MISTERIOSO La superioridad de estuca sobre misterioso O faltan más No, no, no Esta noche fue el mejor Pero como te lo digo Misterioso es un buen luchador Pero si quiere un duelo De máscaras contra máscaras O lo que quiera Aquí estoy Con esta duela mano a mano Querías demostrar algo hoy Yo quería demostrarle Como siempre al público de la Arena México Y a todo el público en general Que tengo para eso Y para muchas cosas más Así es que, último guerrero La euforia, gran guerrero Prepárense, porque voy por ustedes Rush, la máscara También no me importa que sean ingobernables Porque yo Voy a ser mejor que ustedes Tiene tiempo que no te vemos en duelo de apuesta ¿Podrías empezar con Misterioso? Me encantaría Me encantaría Sería una buena lucha de Misterioso Contra Stuka Y sobre todo el brillo de Stuka Se ha visto mucho en relevos Ha sido campeón en tríos ¿Ahora puede ser una buena oportunidad Para demostrarle uno Camino Sanitario? Claro que sí Me encantaría El duelo de campeonato Que lo tiene Dravan Brojo Jr. Tiene uno Me gusta ese campeonato Y así es que, ¿Sabes qué Dravan? También Prepárate Porque voy contra todos Creo que con esta victoria Da para mucho más Tiene mucha confianza Esperemos 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 En Dios que este sea mi año Porque voy por todo Y contra todos No me importa Si son rudos O si son técnicos O si son ingobernables O si son guerreros O sea lo que sea ¿Podríamos ver a un Stuka más rudo? Sí ¿Por qué no? Me encantaría Me gustaría Me gusta también Ser rudo Muchas gracias Muchas felicidades Hasta luego y gracias a ustedes